Bueno, señores, salimos de Bávaro y ahora nos encontramos en una de las comunidades más exclusivas, hermano, de toda República Dominicana, hermano. Entonces, nos encontramos en Capcana y ahora mismo, ahora mismo, señores, nos encontramos en Harbor Bay. Miren cómo vamos. Ya tenemos permiso y ya comenzamos lo que son las huellas. Ya comenzaron las huellas de los edificios, así que quédense hasta el final. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Así que, ¡vamos arriba! Ok, mi hermano, háblame un poquito entonces de Harbor Bay, hermano, y te voy a hacer una pregunta ahora, ¿qué más ropa? Pero háblame primero de Harbor Bay. Bueno, como tú decías, ubicado en la comunidad de Capcana, una comunidad muy exclusiva, un proyecto que se encuentra justamente antes de la entrada del fishing, que es una de las áreas más conocidas dentro de la comunidad de Capcana, en la marina de Capcana. Estamos, no sé si se logra ver en el video, pero si no, lo puedes poner con el drone. Sí. Justamente frente a la marina, donde, aunque ahora no se ha terminado el área del muelle, pues Capcana se encargará de terminar todo el muelle, no solo en este proyecto, sino alrededor de todo lo que queda de marina. Pues no sabía eso, hermano. Sí, entonces, ese muelle será donde las personas que tengan su bote o que vengan a rentar aquí, que se usa mucho aquí la pesca deportiva, pues podrán amarrar su bote aquí y desde aquí partir para la pesca de marlin, que es muy famosa aquí en Capcana. Ok, una preguntita, hermano. ¿Cuántos apartamentos vamos a tener en este proyecto? Son 187 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Los de 1 eran 4 y se vendieron el primer día. Hermano, eso fue algo increíble. Sí, eso fue algo increíble. Nos quedan apartamentos de 2 y 3 habitaciones. Lo bueno es que tengo apartamentos de 2 y 3 habitaciones al mismo precio porque tienen el mismo metraje. Así que esas familias, esas personas que a veces están buscando... Espérate, espérate, espérate. Porque tú dices las cosas muy buenas, muy rápido. Yo necesito que tú me las acentúes. Las cosas buenas se acentúan. 2 y 3 habitaciones al mismo precio. El mismo precio, 2 y 3 habitaciones. Para que no se me quejen después. Quieren 2, tienen el mismo metraje. Ok. O sea, lo que le hicimos fue hacer otro cuarto adicional. Correcto, correcto. Entonces, una preguntita, hermano. Una preguntita. ¿Vamos a venir todos movlados? Totalmente movlados. ¿Con FOTUR? Con FOTUR. ¿Cómo va a ser? Ya tenemos permiso. Sí, no, no, no. Ya yo estaba viendo. Ya vamos a construir. ¿Para cuándo tenemos una nueva fecha de entrega o seguimos con la misma fecha? Tenemos fecha de entrega, creo que es marzo 2025. Marzo 2025. Creo que sí. Entonces, hermano, yo te hice una pregunta detrás de cámara. Sí. Y te dije, no me la diga, porque quiero que salga natural, porque yo le he dicho a los clientes que nosotros no hacemos guiones. Lo de nosotros es natural. ¿Tú entiendes que Harbor Bay, ubicado en la Marina Norte, en una de las mejores ubicaciones en Capcana? Porque usted entra automáticamente al fondo de la Marina Norte. Eso es indiscutible. A 10 minutos del aeropuerto de Punta Cana. Exacto, de Punta Cana. ¿Tú entiendes que Harbor Bay, los de dos y tres habitaciones que están rondando cerca de los 140 metros cada uno? Más 160 metros. Más 160 metros. ¿Tú entiendes que es un producto para hacer una inversión? Mírame a la cámara y respóndele. Te decía, para mí particularmente. No, no, tú no me lo dijiste. Yo te dije que te parara. Te iba a decir. Sí, me iba a decir, sí. Para mí particularmente, el mercado inmobiliario pues tiene sus altas y sus bajas como todo, ¿verdad? Correcto. Algo que me gusta mucho de la comunidad de Capcana, al ser tan exclusiva, tenemos un público que no está tan dependiente de cómo esté el turismo por temporada. Sino que es un público en el que, como tiene un alto poder adquisitivo, siempre está bien. No depende de cómo esté la economía. Es verdad. Entonces también, así mismo, siempre mantienen una ocupación y también en la comunidad de Capcana mucha gente decide vivir a largo plazo. Correcto, correcto. Para retiro, para vivir aquí en uno de los lugares más premium de todo Punta Cana. Para vacacionar por largo tiempo. También, totalmente. Y para hacer rentas, directamente dicen, mira, la voy a rentar por un año y no viven todo el año, sino que la usan y vuelan desde aquí y se mudan aquí. Ok, ok. Entonces, te da algo que no te dan los otros proyectos, que es, pasa también mucho en Cocotal, que es la renta a largo plazo, que te da una seguridad. Para cuando tú no estás teniendo, tal vez, la mejor renta al corto plazo. Yo no había visto esa perspectiva. Acabamos de pasar una pandemia. Sabemos que las rentas, aunque los precios subieron mucho y la gente ganó mucho dinero, pero las rentas no fueron las mejores durante la pandemia. Correcto, correcto. O sea, lo que se estuvo rentando, las tasas de ocupación no fueron las mejores, aunque ahora se están recuperando muchísimo. Pues Capcana te da eso. Es muy completo. Porque tú puedes rentar a largo plazo. Y puedes rentar a corto plazo. Y puedes rentar a corto plazo. Y por ambas vías puedes tener un muy buen retorno. Hermano, me impactó mucho lo que tú me dijiste porque me da otra perspectiva. Tú sabes que ahora mismo, lamentablemente, la gente corre con las olas. Y no necesariamente el hecho, vamos a ir caminando para que la gente vaya, el hecho de que la gente corre con las olas no significa que una ola esté correcta. Entonces, ahora todo el mundo habla de Airbnb y la gente se ha olvidado que hay algo seguro. Y hay algo que hasta es mucho más fácil porque rentar en un Airbnb con una persona que está administrando no es tan sencillo como se escucha. Aunque aquí tenemos administración hotelera. Claro, claro que sí. Tenemos la administración hotelera, pero te da ese plus de decir, bueno, déjame rentárselo a largo plazo. Y te puede llegar una buena oferta que tal vez la valoras y es tan buena como una renta a corto plazo. No, no, exacto. Porque no hay. No, y también además de que, por ejemplo, una empresa que se ubique aquí o quiere traer a una persona, fácilmente te dice a ti, te voy a dar tres años uno encima del otro. Sí, totalmente. Bueno, hermano, hermano, siempre me gusta conversar contigo porque tú me das otra perspectiva. Háblame sobre qué vamos a tener en el proyecto. Creo que tenemos jacuzzi en los apartamentos. Apartamentos totalmente emueblados, todos los apartamentos con jacuzzi, todos los apartamentos con vista a la marina. Sí. Tenemos el, vamos a decir, el chiringuito. Sí. El bar lo tenemos en la vecina frente a la marina. Bien. Tenemos gimnasio en el séptimo piso. O sea, en la sotera tenemos gimnasio. O sea, van a ser de seis niveles de apartamentos y en el séptimo rooftop. Más rooftop, pero hay unos apartamentos que no tienen rooftop, en ese que es justamente encima del lobby, donde vamos a tener un lobby también estilo hotelero. O sea, tú vas a llegar y vas a sentir que estás llegando con la comodidad de un hotel. Ok. O sea, que también, eso es muy importante para cuando, a mí mismo me ha pasado, a veces uno está perdido en Punta Cana. ¿Y dónde nos quedamos, Javier? Nos dieron la once y hay que quedar. Es verdad, hermano. Y si tú no tienes, no siempre te contestan los anfitriones de Airbnb a la hora que tú quieres. Sí, claro. Entonces, esto te da la facilidad de tú poder llegar a la hora que sea, hacer un check-in, porque hay un personal a las 24 horas del día. Eso. Y en Atlántida, que hablamos también de eso, en esos proyectos que tiene la administración hotelera y tiene el lobby, eso es un plus también para poder tener más flujo de clientes. Ya me dijiste de todo lo que va a tener el proyecto. Lo entregamos en marzo de 2025. Hermano. El parqueo soterrado es importante. La gente que conoce. Espérate, 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 espérate. ¿Por qué tú me dices una cosa? La gente que conoce. Soterrado, o sea, va a estar por debajo de. O sea, aquí hay que todavía bajar más este nivel. Ok. Porque todavía un poco más. Ok. Porque aquí van a estar los parqueos. Oh. O sea, todos los apartamentos cuentan con su parqueo y tú vas a tener el ascensor que te va a subir directamente hasta la puerta de tu casa. ¿Eso dice que está cogiendo el sol de Punta Cana o no? No, no. Soterrado. El que quiera coger sol, que lo coja por el que quiere. Guau, hermano. Y que no los tienen. Y aparte de que son soterrados, no son parqueos pequeños. Los parqueos normalmente tienen 12 metros cuadrados. Estos parqueos tienen 15, 16 metros cuadrados. ¿Una Tajo cabe perfectamente? Una Suburban. Una Suburban. Perfecto. Entonces, hermano, háblame sobre los precios. Vamos a entrar ya. Los precios van desde 495 mil dólares. Guau. Creo que ese es el último precio que tenemos. 495. 495. 2 y 3 habitaciones. Nosotros pudiésemos decir, señores, que estamos frente al mar. Con vista al mar. Sí, desde aquí tú sales al mar. Esa es una marina, pero la marina es... La marina es el mar. No podemos decir playa, pero sí podemos decir frente al mar. Eso es agua de mar lo que hay aquí. Eso es agua de mar, exacto. Entonces, hermano, la gente va a poder llegar, va a poder parquear sus botes aquí. Totalmente. No dije que solamente llegué, me desmonté y salí, sino que voy a poder. Claro, tú el amarre lo haces contratándolo con Capcana y tienes unos ciertos descuentos y beneficios. Hermano, me estabas hablando que así yo le puedo hablar a los clientes. Señores, fue que pasó algo detrás de cámara, luego lo contamos. De que podemos hablarle a los clientes con el tema de que cuando viene e invierte en Capcana, tiene ciertos beneficios. Tú sabes que quiero agregar algo con el tema de los beneficios. La gente no sabe que luego que uno invierte aquí, si uno completa el 30% del inicial, uno puede hacer las gestiones para que usted tenga su carnet antes de recibir el apartamento. ¿Confirma eso, hermano? Ya como se tienen los beneficios. Los beneficios de todo, porque ya tú llegas a Capcana, no tienes que buscar pases. Dos años antes de que te entreguen, ya tú entrando, yendo a Punta Espada, yendo, obteniendo todos los beneficios. Los descuentos, muy importante. Los descuentos, ya hablamos de la forma de pago, que era 20, 30, 50, que es la estándar con Noval. No sé si hay algo más que hay que agregar. Bueno, hasta ahí yo creo que... Solamente sería hacer un zoom contigo y elegir la unidad. Lo que hay que agregar es el número de cuenta. El número de cuenta, ¿verdad? Señores, no queda más nada que agregar. Llámenos los números que aparecen en pantalla. Les agradezco por llegar hasta aquí. Señores, esto es un proyectazo y de verdad hoy Michael me ha dado otra perspectiva con el tema de la inversión para hacerla en este proyecto. Recuerde que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones. Gracias. 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 Gracias.